Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos a esta conferencia de prensa de cara al partido entre México y Canadá, a continuación nuestro director técnico Javier Aguirre, arrancamos con las preguntas por favor por acá Jorge Rubio de tu DN Hola Javier, ¿cómo estás? Hola Jorge, estoy muy bien ¿No se escucha? Ahí sí, bueno Yo te escucho bien hijo Perfecto, preguntarte sobre Santiago Jiménez, tuvo un gran inicio de temporada pero el gol específicamente en selección le sigue faltando, ¿no? ¿Cómo hablar con él para que la presión, siendo centro delantero, no lo ponga? Bueno, yo no lo he notado especialmente presionado, no con nosotros desde luego no veo ningún gesto que me anime a pensar que el chico está nervioso o está preocupado por algo Yo, como muchos me conocen muy cercano al jugador y casualmente esta semana he hablado con él es uno de los que tengo anotados que hablé con él de muchas cosas e insisto, yo creo que los goleadores pasan por rachas, esto es una frase trillada, pero es verdad pero aparte de eso también creo yo que si el equipo gana 3-0, aunque él no meta gol, yo pienso que él debe estar contento no, insisto, no he notado especialmente nada con él Por allá por favor, Carlos Guerrero ¿Cómo le haces? No veo nada No, no, échale Quisiera preguntar sobre el estado de Quiñones, Chávez, ¿cómo están? ¿Están para jugar de plano? ¿No los quieres arriesgar? En caso de que no estén, ¿tienes claro ya quiénes podrían estar? Sí, sí, sí Están, si fuera un torneo en el que necesitas los puntos para mañana, tal cual, jugarían te lo garantizo, pero no los voy a arriesgar, no van a jugar, juegan en el lugar de Chávez juega Lira y así ya con el portero que Quito que juega Malagón, ya tiene tu amigo de la derecha a sus tres jugadores ya para que no me pregunte Juan Carlos Ibarraán de W Deporte en Radio Es que no se ve ni madre ¿Qué ovo le dijo? ¿Cómo estás? Mi pregunta iba en tono a eso, ¿no? De los tres jugadores, pero... Hay, hay otro, Montes, no juega Montes, juega el Toro, Guzmán, cuatro ¿Y Malagón? ¿Te dije Malagón, güey? Malagón, ya estamos Entonces, vámonos, se acabó Vámonos Estoy de buenas cuatro, pinche David Sí, perfecto Oye, Javier, bueno, partido importante Para ustedes, para tu cuerpo técnico, para seguir checando estos jugadores Eso es Pero también, importante poderse llevar la victoria para, en esta fecha FIFA, en esta nueva era, como se le llama, pues llevarse dos victorias y que para la próxima, pues la afición mexicana... Eso es, la afición ¿Sabes qué pasa? Son partidos de preparación y en esos se vale Te da uno algunas licencias como entrenador, ¿no? ¿A qué me refiero? El otro día alguien, un compañero tuyo, me preguntaba, se priorizaba, pues antes David creo, el resultado, el funcionamiento, yo dije resultado Pero es verdad que en estos partidos de preparación necesitas ver muchas cosas Jugadores que no conoces de nada en el día a día, en el acercamiento personal me refiero, como futbolista los conoces Ganar es importante, evidentemente ganar es importante porque te refuerza la moral, entrenas con mayor vigor, qué sé yo Y el funcionamiento colectivo, es prematuro, es difícil esperar que haya un funcionamiento de maravilla Porque son tres o cuatro entrenamientos, les das tres o cuatro automatismos, los entrenas Pero también hay que hilar muy fino porque corre riesgo de sobrecargar al jugador, de meter dobles sesiones, encima el gimnasio, encima varias cosas, ¿no? Entonces recorrimos mucho al video, a imágenes que muchas veces son, valen más que mil palabras Y hay un conglomerado, ganar, jugar bien, esto agradar, ver jugadores, no es fácil Todo comprimirlo en tres días de trabajo, entre partido y partido, no es fácil Desde luego y entrando en materia, Canadá es un rival más intenso, por decirlo de alguna forma Y dicho esto con respeto, que Nueva Zelanda ¿A qué voy con esto? Nos va a exigir más, nos va a cerrar más los espacios Va a presionar más alto, va a competir más En duelos individuales nos va a exigir, van mucho mano a mano Son agresivos en el buen sentido de la palabra Y también son de la vieja escuela, el balón o el hombre, ¿no? Yo vi el partido con los americanos, con Estados Unidos quiero decir Y les doblaron, o casi triplicaron en faltas a favor El partido que le hacen a Uruguay en la Copa América es de verdad para grabarlo Parecían ellos uruguayos y no canadienses Entonces fue un partido muy intenso, fue un partido muy muy intenso Están advertidos mis jugadores, en el sentido de que si exageran la conducción Si no son precavidos en la sala de balón Vamos a sufrir Y si en las disputas no son, por no tan intensos como ellos Vamos a sufrir Ya te vi el foco ahí encendido Es que no se ve ni mal, en serio Ya te vi la pelona, échale hijo Oye Javier, hablabas un poquito de lo que te puede representar Canadá Sí Según bien nunca te tocó enfrentar a Canadá en tus etapas anteriores Claro que Canadá prácticamente no existía en la zona Pero aparecían eliminatorias, en Copa Oro pues rara vez avanzaba a momentos importantes ¿Qué opinas del crecimiento que ha tenido Canadá? Y si lo pones quizá hoy envía la par de México y Estados Unidos a nivel futbolístico Sí, mira qué buena pregunta, hoy lo veía con la clasificación que da FIFA Que es bastante, hay que tomarla con pinzas, bastante relativa Son los que más puestos han ascendido en estos últimos meses en CONCACAF Quiero decir, eran 48, hoy son 40 me parece México está ahí uno abajo, dos abajo después de Copa América Y Estados Unidos también uno, dos abajo, ¿no? Sigamos top 20 digamos las dos selecciones Yo creo que está al nivel, yo creo que está al nivel Más allá del último resultado en Copa América que fueron cuartos me parece Han progresado, han tenido jugadores en equipos europeos El técnico ha sido un gran acierto para ellos Marsh es un americano que les ha metido mucho ritmo Les ha metido mucha intensidad Los obliga a correr, insisto, los invito a que van a un partido de Canadá Ritmo alto, intenso, son valientes en la presión Muchas veces hay imágenes donde los 10 menos el portero están en campo rival Pero bien delante del medio campo, no creas que ahí en el círculo central 20 metros delante, parece un trabajo reducido o un ataque defensa No, no, yo creo que es un equipo que ha evolucionado mucho No recordaba haberlos enfrentado como técnicos Porque efectivamente, pero también es esto Yo creo que es un crecimiento Bueno, que habla de, en todo caso, lo que está haciendo Panamá también Con CACAF, creo yo, después de 20 años que he estado afuera Ha crecido, ha crecido, hay países, perdona Que han crecido, han exportado, han trabajado bien sus categorías inferiores Han invertido en sus ligas La Liga Canense no es precisamente la más fuerte, ni muchísimo menos Pero sí tienen mucha gente trabajando afuera Sí, va a ser un buen sinodal, es verdad, un buen sinodal Mauricio y Mayde, ¿qué? Hola Javier ¿Qué hubo, Mauricio? Buenas El otro foco atrás del dedo No, tú estás un poquito más, hijo Javier Yo te voy a recomendar una clínica que yo me puse aquí Eso lo agradece Aprovechando que estás de buenas Casi siempre, ¿eh? Casi siempre Mañana planeas, ya le dijiste a David Que en el arco planeas arrancar con Luis Ángel Maragón Ya se lo dije, sí ¿Basa en el plan original está, y en la medida de lo posible Darle minutos a Alex Padilla? No lo sé, Mauricio, no lo sé Te voy a decir por qué no lo sé Porque primero, me cuesta mucho a lo largo de un momento Cambiar al portero Y es difícil prever esas cosas No necesito ver a Padilla Lo he visto en el entrenamiento Lo he visto en su club Creo yo que lo conozco bien Lo pusimos otra vez con la Sub-23 Jugó medio tiempo Insisto, me costaría mucho quitar al portero Porque, bueno, porque es una posición tan específica Que, dicho esto por los entrenamientos de porteros o exporteros Les genera desconfianza a ambos Tanto al que quitas como al que pones Entonces, yo creo que si Luis empezara y Luis terminara Pero, bueno, respondiendo a tu pregunta No sé cómo se dan las circunstancias del partido No lo tengo planeado el cambio como así otros Ese no Luis Castillo, de la octava, al lado de Mauricio Hola Javier, buenas tardes Qué obole Luis Deseas ahorita agradar, jugar bien y ganar Dirían los clásicos, el famoso punto G del fútbol Ah, caray, pero ¿cómo? Gustar y golear, ¿no? ¿El qué, perdón? El punto G del fútbol Ah, qué buena esa Mira que llevo años en el fútbol No ha habido esa Punto G Ganar, gustar, golear Y golear Y gozar, pues fíjate Punto G, campeón Ahí estás Agradar, jugar bien y ganar Eso es Eso dije yo Sí, hace dos respuestas Muy bien Está bien ¿Te has puesto un plazo para que esta selección tomara en cuenta que se viene de una crisis? Que faltaba un resultado como del sábado ¿Te has puesto un plazo para decir agradar, jugar bien y ganar? ¿Cuánto para esa selección? Agradar, jugar bien y ganar Pues tenemos hasta el 2026, hijo Estábamos en ello 2026, sí ¿Hay tiempo? Pues sí Por acá, Joel de Claro Sports Muchas gracias, Ana Javier, buenas tardes Por acá, Juan Madres de Claro Sports ¿Qué hubo, Joel? Hace unos días estuvo de visita en México, Carlo Ancelotti Se emocionaba con tu saludo y mencionaba que enfrentar a la verdad que no hubiera cumplido al distrito ¿Por qué no te mereces? Bueno, es un buen cuate Desde luego enfrentar al Madrid Era una... Eso sí que era un grano donde te platiqué Muy difícil, muy difícil de jugar contra esos equipos que tienen tanto potencial Entonces tienes que buscar tus argumentos para competirles No es fácil Yo al Bernabé fui 15, 18 veces, solo gané dos Fui vapuleado más de una vez al Nocam Nunca gané, también tantas visitas, un empate, un par de empates Es lo que tienes que hacer cuando un equipo es francamente superior en el papel y en la práctica Pues tienes que organizarte, tienes que incomodarlos Dentro del reglamento, tienes que intentar convencer a tus jugadores de que cada disputa de balones es como si fuera la última Y bueno, a juzgar por el tiempo y los resultados A veces me ha tocado ser protagonista con mis equipos Y otra vez me ha tocado ser esto con parsa y tratar de que no se note mucho la diferencia Yo agradezco la palabra de Carlito porque te digo, Massa es un buen cuate y sí les hacíamos pasar mal momentos Eso es verdad, siempre lo intentamos, insisto, incomodarlos Los parones, en cara a Vinicius, tienes que hacer ayudas permanentes y otra vez y otra vez Y estar ahí y procurar, insisto, dentro del reglamento Pues no es tan rápido hacer un saque de banda O el portero que mire para allá y regaña a todos y lo van por ahí Son cosas que entran dentro del juego para tratar de minimizarlos por los riesgos Carlos, Rodrigo, Fox Javier, buenas tardes ¿Qué hubo, Carlos? Yo quería preguntarte después de, pues ya más de una semana Con los jugadores, ¿cómo los has visto en actitud, en disciplina? Te lo pregunto, o si detectaste algo Porque los mismos jugadores comentaban que se necesitaba mano dura Y ya lo vieron contigo Yo te digo, hoy lo hablábamos con Julio en la mesa En mi época hace un montón de años se fumaba, se podía beber No entrábamos tanto, no había gimnasio Éramos futbolistas, no digamos de medio tiempo Pero era lo que exigía en esa época Hoy es imposible Hoy los tenemos súper controlados de arriba a abajo Con el GPS, el neutrólogo está encima de ellos El físico está encima de ellos El gimnasio está encima de ellos Son atletas, están así fuertes No necesito llegar con el látigo Yo creo que entienden muy bien cuál es su profesión Y esto, y él que ha, no me ha pasado, ¿eh? No me ha pasado Y si alguna vez me llegara a pasar Creo que soy un tipo bastante frontal Y entiendo las circunstancias Soy hombre de fútbol Entonces se puede hablar conmigo De momento estamos muy bien Cada uno de manera libre Se fue sentando con sus colegas Con sus cuates por ahí Hicieron tres mesas Los vas detectando Pues por relación del club O por edad O por inquietudes Pero de momento Todo bien, que te voy a decir Y vamos muy poquito Todo en orden Hola Javier, buenas tardes Hola ¿Qué no debería más mañana? ¿Perder un partido amistoso de baja trascendencia? ¿O ver un estadio con 40, 50 mil butacas? Ninguna de las dos, hijo Ninguna de las dos Esto es un proceso para el 2026 Y a mí El de las gradas vacías Bueno, pues va a llenar Ya te dije Ve el USA, Canadá Hubo menos que nuestro partido Menos Claro, Kansas City Está de pequeñito Parecía que había No es cierto No es tan fácil Bueno, la gente en la media En que vaya viendo Insisto, lo repito A su equipo Comprometido Y en la media Que se va haciendo orgulloso El equipo Se irá acercando Yo de eso no tengo ninguna duda Y la derrota Es probable En un partido de fútbol Siempre hay tres resultados probables Entonces No, no, no Dolería si el equipo es indolente Si el equipo no hace nada por ganar Eso me dolería a mí Y no, y no Es eso Eso sí que me dolería Un equipo indolente Un equipo pasivo Un equipo sin alma Eso a mí Pues como una patada En el estómago No consigo un equipo mexicano Dirigido por mí Que no corra Que no luche Que no sienta los colores No lo consigo Y aquel que no entienda Esta filosofía Ya se puede ir a su casa Buenas tardes Javier José Miguel Piña Bienvenido a Arlington Qué bonita voz Gracias Bienvenido a Arlington Texas Radio Metroplex José Miguel Piña Javier ¿Qué mensaje le darías A la visión Esa visión Que siempre ha sido Consecuente Con el conjunto mexicano Pese a los últimos resultados Sin embargo Siempre está consecuente Siempre está allí Apoyándoles al 100% Y mañana se espera Un llenazo De 20 a ti ¿Qué mensaje Esa patada Que siempre ha sido Consecuente Para con la selección mexicana? Pues póngase de acuerdo Con el de adelante Porque Qué partido Vamos a ver Lleno La desolación De las gradas No Agradecimiento Mi amigo Es el único mensaje Que tengo Para la afición Agradecerles Que hacen su esfuerzo Que nos siguen Esperando en el hotel Para una firma Para una foto Que nos siguen Que siguen Portando orgullosamente La camiseta Ojalá vengan más Y más Y más Cada día Más y más Agradecimiento Porque no es fácil No es fácil Este Pagar su entrada En un día laborable Como puede ser El martes En la noche Gente que viene muy lejos Tal Con niños Yo no tengo más Que palabras de agradecimiento No puedo pedir nada más Al contrario Agradecer David Pedrano Por favor Vasco ¿Cómo estás? Vasco Tienes claro Va a ser el 4, 2, 3, 1 Por ahora Tu sistema Tu sistema base Y de ahí le vas a ir moviendo O vas a aterrizar Esta hasta que lo domines ¿Qué tienes en mente En torno al dibujo táctico? Como estoy Estoy bien Me operé hace un mes La cadera La de 12 hernias Estoy muy bien Y luego El 4, 2, 3, 1 Puede fácilmente Competerse en 4, 1, 4, 1 O 4, 4, 2 Yo creo que O 4, 3, 3 Evidentemente La línea de 4 Yo creo que es En este momento Es lo mejor para nosotros Y de ahí para adelante Podemos jugar con un pivote Con un contención O 2 Está dependiendo En 4, 3, 1 O 4, 3 Como pongas a los volantes Sí creo que el equipo mexicano Sí tiene gente por fuera Sí que la tiene No necesito meter carriles altos Porque ya tengo 4, 5 jugadores Marcelo Esto Lainez El mismo piojo Tengo a Chino No es la principal virtud De Julián Pero puede jugar por ahí Tengo que abrir la cancha Con estos gente Y luego tengo Buenos delanteros Tanto Memo Como Henry Como Santi Jugar solos O con uno detrás O los dos O con un Córdoba O con Oribe detrás No estamos No estoy casado con nada Estamos viendo Los momentos de los jugadores Sorbelín creo que Es un gran partido Jugó ahí de media punta Estaba cómodo Tuvo llegada Incidió en el juego Y los extremos también El piojo lo intentó Lo intentó Julián Lo intentó el Chino En fin Vamos a Lainez también Tuvo una para patear Le pedí que fuera más egoísta En fin No estamos inventando nada David Vamos conforme Viendo los jugadores Cómo están en sus equipos Y armando el rompecabezas De momento De momento Mañana yo creo que repetimos No creo Repetimos el 4, 2, 3, 1 Gracias Nada Pregunten así Jesús Padilla De Impacto Deportivo de USA ¿Cómo te sientes Con la La asistencia De Rafa Márquez Como tu Asistente técnico Lo vimos Muy activo Sí Muy animado En el primer partido Sí Además Que tiene el handicap De conocer perfectamente Cómo se mueven Todos los detalles En los estadios De los Estados Unidos Bueno Incluso en el water break Qué actitud Te mostró Cómo te has sentido Con Rafa Muy contento Muy contento Rafa Lo conozco hace Ya lo dije Cuando tenía 15 años Estaba en la sub 17 Jugaba Para Atlas 15 años Y pues lateral derecho Despigadito Flaquito Y hoy Fíjate tantos años después Aquí estamos Muy protegido Me siento con él Es un hombre Que me da mucha Mucha paz Hablar con Rafa Siempre Difícilmente se altera Cuando tiene que hacerlo Lo hace Levanta la voz Y lo hace bastante bien Me ha sorprendido Gratamente Gratamente Ya lo conocía en el campo Fue del campo Su capacidad de Su liderazgo Mejor dicho Y su capacidad De enseñar a la gente Y además Tiene muy buena escuela Una escuela Que no tuvimos Mucho de la fortuna De tenerla Una escuela Como la Macía Como Barcelona Que te inculca Muy buenos Conceptos Futbolísticos Y yo estoy encantado De la vida con él Encantado de la vida Con él Él está Compartiendo Sus experiencias Con nosotros Es una buena Es un jugador Una persona Quiero decir De fútbol 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 Le ha costado mucho Hacerse un hueco En la historia Del fútbol mexicano Cinco mundiales Nada más Y ahora Y ahora como entrenador Tiene muy buena pinta Muy muy buena pinta Yo le Le agradezco Que él haya sacrificado Su carrera deportiva De momento En Europa Ponerla en stand by Para sumarse A nuestro proyecto Me encanta Esto del 2030 Me encanta Me encanta Porque por fin Por fin Hay un Un seguimiento Y qué mejor Que con Rafa Márquez Que no es Bueno Que Rafa Márquez Chapo Última pregunta Por acá Por acá Javier Híjote Sebastián García Del Universal Penúltima Te dejamos la última Ahí está Perdón Perdón Desde tu primera Conferencia De la presentación Sí He sido muy empático En lo que buscas Los jugadores Ahorita lo reiteras En esos años Fuera del fútbol mexicano ¿Consideras que se ha perdido Esa identidad Esa identidad De estar en la selección Mira Buena pregunta No lo sé Y no quiero responderte Porque sería faltarle El respeto En lo que no estuve Yo en lo que estoy En lo que estuve 2002, 2010 Y ahora Esa ha sido una Insisto Una obligación Una obligación Y así hemos jugado Hemos perdido Porque hemos perdido Y he fracasado Porque he fracasado Como se ha dicho Pero siempre Con el orgullo De formar parte De la selección mexicana De ser mexicano De cantar el himno De estar ahí Y que te vibre Ponerte estos colores Y ver a tu bandera Eso Eso sí que Que lo voy a seguir Pidiendo del pasado No sé Porque además Insisto Tengo ética Y no me gustaría Hablar de eso La verdad Échale 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 Oye Y precisamente Dándole pie A lo que estás Platicando ahorita Sobre el tema Del pasado Este Si Una vez más Serés técnico De la selección nacional Han pasado Más años 15 15 15 Sí ¿Qué lección Le puedes Robarle a Javier Aguirre En el 2002 A Javier Aguirre Para poder aplicar Ahorita Ahorita Este Javier Aguirre En el 2004 Un mundo que ha cambiado Sí Claro Claro Bueno El final de tu pregunta Me lo dice todo Ahora hay mucha más Comunicación Mucha más El entorno Mucho más Agresivo Es mucho Yo El Javier Aguirre de hoy Es mucho más Tranquilo Hacia afuera Que en 2010 Y mucho más tranquilo Hacia adentro Que en 2002 En 2002 Yo era muy Impulsivo Impetuoso Visceral Y en el pecado Llevé la penitencia Hice malos cambios Y me fui Y en 2010 Estaba enojado Con lo de fuera La gente No supe Aislarme Y hoy Ni el uno ni el otro O sea Si quieres verme encabrnado Te va a costar mucho Muchas gracias Gracias Sí, ¿verdad? See you later